De hecho, muchas veces he pensado como hacer una obra o un texto, lo que es el Nuevo Español o el Español Nuevo, como él era. Por ejemplo, en la obra del Quijote, Sancho, le llaman el Español Viejo, porque es original y cristiano, mientras el Quijote y Cervantes, los Nuevos Españoles. De hecho, yo también he pensado en esto. Yo soy español ahora, de los Nuevos, no soy de origen. Entonces hay muchas cosas que coinciden entre nosotros, excepto de ser genio. El genio yo no. Pero de la densidad, de la dureza de la experiencia personal y de estar abierto a las otras culturas y empeñado, agarrado a lo humano en todo, como la única medida de valorar las cosas y mirarlas, estamos igual.